¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a M al Cuadrado! Hoy vamos a hablar de algo que a todos les encanta. Los impuestos. Así es, esa cosa que todos intentamos evitar, pero de la que no podemos escapar. Como la piña en la pizza. Pero no se preocupen, no estamos aquí solo para quejarnos. Tengo algunos consejos sobre cómo pueden pagar menos impuestos en 2024. Así que, tomen una taza de té, pónganse cómodos, y veamos cómo engañar legalmente al fisco. Pero primero, descargo de responsabilidad. Este consejo se basa en lo que sabemos antes del primer presupuesto del gobierno laborista, en octubre de 2024. Así que, si las cosas cambian, bueno, la culpa es de ellos, no mía. Ahora, sin más preámbulos, ¡vamos a ello! Entonces, ¿por qué está pagando más impuestos? Si siente que le están exprimiendo más que a un limón en una barbacoa de verano, no se equivoca. Gracias a los largos umbrales de impuestos congelados, cada vez más personas están siendo empujadas a tramos de impuestos más altos y adicionales. Y con el actual gobierno laborista actuando como el sheriff de Nottingham, excepto que están apuntando a los trabajadores que ganan entre 55 mil y 70 mil libras en lugar de a los ricos. Que convenientemente ya han abandonado el Reino Unido, las cosas no pintan demasiado bien. Sí, incluso la tasa impositiva del 45% se está aplicando ahora a cualquiera que gane más de 125 mil y 145 mil libras, gracias a una reciente idea brillante de los conservadores. Así que, si se pregunta por qué su cartera está tan ligera, no es solo la inflación. Pero no se estrese demasiado. Hay maneras de defenderse y no, no implican mudarse a Mónaco. Veamos algunas maneras en que puede pagar menos impuestos legalmente. 1. Aumente sus aportaciones a la pensión. En primer lugar, hablemos de las pensiones. Si está pensando, ese es un problema para mi yo del futuro, le entiendo. Pero escuche, contribuir más a su pensión es como darle la espalda al fisco. ¿Por qué? Porque sus contribuciones obtienen desgrabación fiscal a su tipo impositivo más alto. No solo su yo del futuro se lo agradecerá, sino que su factura de impuestos actual también será mucho más ligera. Es ganar-ganar. 2. Evitar el impuesto sobre las ganancias de capital. CGT, como un profesional. El impuesto sobre las ganancias de capital es el más astuto. Vende una inversión, obtiene beneficios y ¡boom! El fisco llama a su puerta. Y el gobierno sigue reduciendo la desgrabación fiscal de 12,300 libras en 2022 a 2023 a unas míseras 3,000 libras en 2024 a 2025. Es decir, ¿qué será lo siguiente? ¿Una desgrabación de 0 libras? Pero que no cunda el pánico. Asegúrese de utilizar toda su desgrabación ISA de 20,000 libras cada año. Cualquier inversión mantenida en una ISA está completamente libre de CGT e impuestos sobre dividendos, sin importar cuán grandes sean sus ganancias. ¿Quiere darle una lección al fisco aún mayor? Si sus inversiones han sufrido un revés, puede utilizar esas pérdidas para compensar las ganancias en otros lugares. Un rayo de esperanza, ¿verdad? Consejo profesional. Si su cónyuge gana menos, ¿por qué no trasladarle algunas inversiones? De esa manera, cualquier rendimiento que supere el umbral libre de impuestos se grabará a un tipo inferior. Compartir es cuidar y ahorrar impuestos. Ahorrar en el impuesto sobre el ahorro. Sí, también hay un impuesto para eso. Aquí tiene un resumen rápido de cómo evitar pagar impuestos sobre sus ahorros. Porque aparentemente, ahorrar para un día lluvioso también se graba. Los tipos de interés más altos son estupendos. Hasta que le empujan a pagar impuestos sobre sus ahorros. Gracias, economía. Aquí tiene cómo esquivarlo. Conozca su desgrabación personal por ahorro. Los contribuyentes de tipo básico obtienen mil libras de intereses libres de impuestos. Los contribuyentes de tipo superior obtienen 500 libras. Y los contribuyentes de tipo adicional, bueno, no obtienen nada. Enhorabuena. Maximice su ISA. Las ISA de efectivo e inversión son sus amigas. Los intereses generados en ellas están libres de impuestos. Considere una ISA para sus hijos. Porque si el gobierno va a agravar sus ahorros, más vale que empiece a crear un nido de ahorros libres de impuestos para sus hijos. Traslade los ahorros al cónyuge con menores ingresos. Si uno de ustedes gana menos, trasladen esos ahorros. Se lo agradecerán más tarde. ¿Cómo burlar el impuesto de sucesiones? Ah, el impuesto de sucesiones. El que te da la puntilla cuando ya estás en el suelo. El gobierno está recaudando miles de millones con esto. Y aunque The Telegraph está pidiendo su abolición, yo no me haría ilusiones con los laboristas. Pero todavía hay maneras de reducir la factura. Aquí te explicamos cómo. La desgrabación anual por donaciones de 3,000 libras cada año puede regalar 3,000 libras sin que ello afecte a su patrimonio. Así que adelante, sea generoso. La regla de los 7 años. Regale más. Y si sobrevive 7 años, está libre de impuestos. Piense en ello como una carrera contrarreloj, pero con dinero. Franquicia por vivienda habitual. Si deja su casa a sus hijos o nietos, obtendrá 175,000 libras adicionales libres de impuestos. Pero no intente esto con sus sobrinos o sobrinas. Este es un club estrictamente para descendientes. Ejemplos del mundo real. Ahorro de impuestos en acción. Ahora, pongamos toda esta teoría en práctica con algunos ejemplos que te harán sentir como si hubieras burlado al fisco. Ejemplo 1. Aportaciones a la pensión. Conozca a Sara, que gana 52,000 libras. Al aumentar sus aportaciones a la pensión en 10,000 libras, reduce sus ingresos imponibles a 42,000 libras. ¿El resultado? Su factura de impuestos se reduce en 2,344 libras. Eso es suficiente para reservar unas vacaciones para escapar de toda esta locura de impuestos. Ejemplo 2. Inversiones ISA. Dave invierte 10,000 libras en una ISA. Cinco años después, crece hasta 12,763 libras. Si hubiera invertido esto en una cuenta normal, se le habría aplicado el CGT y el impuesto sobre dividendos. Pero gracias a la ISA, sus ganancias están libres de impuestos. ¡Bum! Más dinero para él. Ejemplo 3. Impuesto de sucesiones. Imagine que tiene un patrimonio de un millón de libras. Al donar 300,000 libras y sobrevivir 7 años, reduce la obligación tributaria de su patrimonio de 270,000 libras a 120,000 libras, ahorrando a sus herederos 150,000 libras. Esa sí que es una jugada inteligente. Reflexiones finales. El fisco puede ser implacable, pero con unos cuantos movimientos inteligentes, puede quedarse con más dinero ganado con esfuerzo donde debe estar, en su bolsillo. Recuerde planificar con antelación, aprovechar al máximo sus desgrabaciones, y no olvide que las pensiones y la SISA son sus mejores amigos en la batalla contra los impuestos. Eso es todo por el video de hoy. Si le ha resultado útil, o al menos mínimamente entretenido, pulse el botón de me gusta y suscríbase para obtener más consejos para hacer llorar al fisco. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.